Estaba mucho más triste que para llorar, con una tristeza sin dueño, como una palabra apenas balbuceada, como un camino borrado en el recuerdo. Y la palabra esperada no llegó a través de tu silencio, como algo que todo lo depura con la fuerza de su fuego. Entonces, miro hacia atrás donde estuvimos, y no comprendo cómo pude contener el llanto que tu mano sembró con el silencio. Tengo en la garganta voces que te llaman a través del tiempo, y me pregunto cómo puedo retener tu mano, que se me niega como se me niega el sueño. Por la noche que han traído tus ojos con las dos manos juntas, vengo a buscar el camino del retorno, a pedirte la voz del nacimiento. A través de tu silencio, Diana Úlezla, desde La Rioja, Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!